...que él nos platicará de la tradición y sus vivencias con esta fecha que es tan peculiar y perseverada aquí en la vida. Los dejo con la gran forma. Gracias, Ander. Buenas noches. Me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar aquí con ustedes. Entonces, voy a comentar la indiscreción de empezar un poco de manera diferente al tema, pero voy a terminar con el tema. Miren, a mí me causa mucha alegría que existan este tipo de celebraciones festivas porque en el pueblo divino o en un pueblo divino refleja el alma de un pueblo. Y bueno, en el caso concreto de Villalbares, yo creo que la mayoría sabrá de acuerdo de que es uno de los pueblos, no digo con más tan llenas tradiciones, sino porque eso sería la última. Tuxpan, Alistos, por ejemplo, tiene más llenas tradiciones que Villalbares. Pero el que Villalbares, a raíz de que nació como pueblo, adoptó algunas tradiciones que primero iniciaron en la vida de Colima, como fue ese caso de las ciudades de los retoros dedicadas a San Felipe y Jesús. Y luego empezó como a tener mucho barrio en el asunto de las tradiciones. Y se ha entendido con esa manera de ser Villalbares. Villalbares tiene un antecedente indígena y lo que voy a pedir a ese muy brevemente. Miren, hasta el año de 1991, la mayoría de los que estamos aquí ya vivíamos para esa época. Hasta el año de 1991, nadie sabía que aquí en Villaverca, dentro del templo del mundo primero, había una ciudad indígena sepultada. Por lo tanto, la historia que nos contaban los viejos, nos decían que nuestra historia como pueblo había nacido a raíz de un terremoto que ocurrió el 31 de mayo del año de 1918. Ese terremoto fortísimo destruyó lo único que quedaba del antiguo convento de Algonoya, San Francisco Algonoya, aquí en Egipto. Y antes el pueblo estaba bañando. Y aquí, del arroyo, que aquí a tres cuadras nos íbamos a bañar, pero lo hizo Luis y yo, con nuestros hermanos. Porque todavía llevábamos a hablar. Desarrollo de Pereira, para acá, en aquella época había un par de españoles. Y del arroyo de Pereira, hacia allá, estaba el pueblo de San Francisco Algonoya, continuó a través de todos los pueblos, en 1554. Entonces, este barrio del arroyo de Pereira, antes se conoció como el llamo de los martinos. Y empezó a crecer un par de españoles y crióricos. Allá por donde nosotros decíamos que se arranca el profesor. Que después fue en nuestra época de Alfonso Cabrera, ¿verdad? Alfonso Cabrera. Para que se diga la Biblia, en un estado donde se aburrera. Por ahí, era el barrio de los martinos, el que inició. Y de esa época, hay muchos registros documentales en el archivo parroquial. Que se dedicó a estudiar un padre que era muy estudioso. El padre coletivo vaqueral centeno. Hijo de una familia valente. Y emparentado completamente con chocos centenos. Que muchos, que ustedes saben, no conocieron. Conocen a su familia. Aquí vio el derecho de donde estaba la calle independencia. A la segunda casa para allá. Y entonces, el padre coletivo de Azcela. Estudió los archivos parroquiales de San Francisco de Alfonso. Y allí, se documentó y publicó varios libros. De entre los cuales, yo les traqué este, que se llama, Antigüedades de Inglaterra. Pero incorporando los datos arqueológicos que les acabo de contar. O sea, de 1995 para acá, empezaron a estudiar. El botrero de la mapaca, que nosotros conocimos, llegamos de Lomas, con muchos hombres de Biciclacate y Guaduches. Había pobladores de ladrillos. Y el ladrillo periférico todavía no se construía. Esto empezó a construir en 1916, en 1916. Y entonces, ahora sabemos, gracias a estos estudios que duraron 25 años, que el verdadero precedente de nuestros pueblos lideradores, es esa población prehispánica, que en conformidad con los que estudiaban, empezó aproximadamente como un incipiente político en el año 250 a.C. de Biciclacate. Entonces, Inglaterra no nació en 1818, sino la población nativa nació antes de Cristo. Tuvo una época de apogeo, de crecimiento, de desarrollo. Se convirtió, según los antiguos, en la ciudad básica, un parte del occidente de Biclacate y México. Pero, por alguna razón catastrófica, que no sabemos cuál fue, hacia el año 750, después de Cristo, empezó a decir, Y en su lugar, ¿qué pareció? La divina, encienada. Esa perduró hasta casi la llegada de la ciudad. Bueno, se los quise comentar con antecedentes, porque casi no se menciona, y muy pocas gentes, Inclusive, siempre los ideadores conocen las ruinas arqueológicas de la campaña. Entonces, yo los invito a que vayan con esas raíces autónomas. Ahora sí, me vengo al tema concreto. Miren, las tradiciones son como las leyes. Allá en el bachillerato, yo me acuerdo que les enseñaron unas poquitas frases de latín. Y decía una de ellas, una frase, más o menos traducida, decía, Es no escrito, ni usted, ni productos comprobados. Quiere decir, el derecho no escrito viene desde lo cual la costumbre comprobó. Y luego decía otra frase que hace referencia a que las leyes se hacen con base en lo cual la costumbre o el uso comprobó que era útil para la sociedad. Y lo mismo pasa con las tradiciones. No nacen de sopetón. Se van haciendo poco a poco. Yo oí decir a otras ciencias que las enfadadas vienen desde la época en que los franciscanos estaban controlando administrativamente desde el punto de vista religioso. No nada más lo que es el municipio de Llegarres, sino Comala, o Financlán y Minatitlán, que en aquella época se llamaba el Bartel de los Narvales. Pero eso es totalmente falso. A los franciscanos los cogeron de aquí, por una situación especial que no voy a mencionar, en el año 1767. Y ya nunca más hubo franciscanos y los franciscanos jamás hicieron una empanada. O sea, eso para que vayan a quemar los lados. Ahora, viniendo ya al tiempo del nuestro tiempo, debo decirles que en el año de 1970, no, 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 no. A ver si la presidenta nos ilumina y nos dice cuántos habitantes más o menos hay hoy, presidenta. más o menos cuantos habitantes hay en general fíjense, ya estamos nombrando los 150 mil ah bueno, pues en el trato censal de 1960 la cabecera municipal de general tenía 3.963 habitantes y ahí ya estaba yo incluido Luis creo que era 61 año 56 entonces en 1960 ya estábamos incluidos entre los 3.963 habitantes y debo decirles que la calle la calle que le decimos la de la avenida pero de ahí de la paletería para allá no existía para que no no hagan sus cuentos en Luis es miembro de mi Dios José Carrera Humana y en por allá que yo José Carrera Humana cubría todo lo que hoy es la avenida de la URES ¿verdad? la de la URES la de los almenos que al principio estaban y mi papá compró el redote de los primeros de la avenida a los lados y Roberto Rayón Rayza el tío el tío de este lado que fue el presidente municipal compró otro el red de los Sabasar entonces fuimos los primeros nosotros en vivir en esa avenida vivíamos por la calle de la avenida y Petroquilo Vázquez Ángel Vázquez su abuelo vivían frente con nosotros al otro lado de la provincia Felicia para la calle de los José Vázquez y enfrente del consultorio de casa del doctor Picasso con los Carajal con calle en Pildolet entonces nosotros conocemos bien cómo era la villa de Ángel y como no había la calle la línea de la avenida nada más había la calle principal de Independencia que atravesaba el medio del jardín del templo y la ¿qué relación tiene todo eso con las empanadas? ¿están decir ustedes? bueno yo estoy poniendo una fiente y ahorita voy a decir en aquel tiempo existía en 1960 solamente tres pataterías en Vigilandas chiquitas una de don Ignacio Ignacio Torres Nachinto Torres este que estaba por la calle de Independencia de ahí de Coruelo o Luis y tal casi sacada por allá antes llegaba la tienda de la tienda y tal de Nachinto Torres Nachinto no fabricaba el panal el hombre él vendía allí su casa nada más y en tiempo de la salina Nachinto Torres agarraba sus tibetis y se iba y se acoyotaba con los nuestros papás y ahí volvía su panadería en frente de la casa de don Chevijan ¿verdad? ahí mantiene el panal entonces él no vendía panalas los únicos que vendían panalas en ese tiempo había sido Don Lupe Don Lupe Gutiérrez papá de cacheto el famoso cacheto pero ya para ese tiempo que les estuve hablando de un o estaba muy viejito o ya de parecido y entonces quien se encargaba en la panalía era con Jesús Gutiérrez Inglés y ahí vivían en el barco de los cerritos que viene por esta misma calle pero en el momento que bajó la esquina para allá y para los que no sean del mono allá yendo para San Francisco por una callecita que en ese tiempo no tenía calidad y ahí en el 42 vivía cacheto y en el 64 vivía don Ángel Palacios esos datos no vean que yo de no ser memoria los investigué está en un libro que se llama directorio de la que hizo el maestro Juan Seguirá en el barco con un equipo de colaboradores entonces a nosotros tenemos consta la existencia de esos tres padaderos pero ¿qué pasó con la cintanada? voy a regresar al punto las empanadas coinciden coinciden con la fiesta de San Francisco de Asís pero no es una coincidencia forzada se fue dando en aquella época este el templo de San Francisco de Seguirá se inclinó a raíz del terremoto que se planteó de 1818 pero se fundó allí donde estaba un caja como una pequeña capilla que no estaba dedicada a San Francisco de Asís que estaba dedicada a Santa María de Guadalupe y esa es la razón con la cual si ustedes entran en el altar abajo ven a San Francisco pero en el asís de arriba ven a la de Guadalupe eso fue obra del padre Jerónico José María Jerónico Alzán que fue que decidió cuando se arrugó el convento todos los ornamentos se marchó para acá y fundó en el barrio de los Martínez donde era la partilla del barrio San Francisco la parroquia los indígenas de Alcordonia se apellaron con él pero en general fue ese Eclesiástico y le reunieron su nombre el monumento se llamaba San Francisco de Alcordonia entonces el padre que era Eclesiástico uno más dijo pues esto se va a llamar San Francisco de Asís esta es la razón de por qué hay dos San Francisco San Francisco de Alcordonia y San Francisco de Asís y entonces lo de las empanadas si ustedes se fijan son los materiales que no hubo en Bolívar y en México el trigo es de España la calle de Azúcar la trayera de la hija si el poco de pibibis entonces es una obra de repostería del prato voy a entrevista con caché yo tenía la misma publicidad que tienen ustedes ahorita de saber que dije y ya para los ochenta yo ya era recortero y colaboraba en el día de Colima con Humberto Unido y en aquel tiempo fuimos caché en marzo de 1986 porque siendo el pasareo único pasareo de los que mencioné que supuse que por tal que también tenía era el que podía saber más y en ese tiempo tenía 65 años y él le platicó hablar de algo del siguiente y con eso voy a terminar como que le platico él yo recibí esa entrevista para si la tienen o que más está publicada en el subredito de la agua el diario de Colima el 9 de marzo de 1986 se no se tocaba ninguna lucha entonces usted le yo nací en barco de armonía allá donde hubo una fábrica de azotequino si los de la vía han caminado de donde está la escuela se van en esa dirección como medio kilómetro ahí era el barrio de armonía ahí nació Cacheto entonces Cacheto me dice yo casi no que de escuela cuando mucho o antes menos pero mi papá era parterero y mi tío vence era parterero yo me cuento una familia de parteros para mí es importantísimo yo de una familia de parteros y empecé a trabajar con papá a los 13 años cuando tenía una batería de la división que había entonces entre el al barrio Colima ahí por el barrio de la Cruz Gorda donde después fue el simple recuerdo eran dos cuadras nada más las que unían en aquel tiempo a la villa con Colima y la calle era estrecha cuando nos encontrábamos veníamos de Colima para casa del camión de la villa nos encontramos sobre el plato de copala y no cabían los dos uno los dos tenía que recudar para que no pudieran pasar o sea para que se obligaran el despecho que era de la calle entonces caché tu padre que heredó la tienda de la familia de su papá y ya preguntándole sobre las empanadas me dice antes no había nada de eso de que para bien no me hice empanada me lo di 40 de 65 años en 86 ciento de familia de patroel que si me preguntas cómo fue que empezó lo de abril dice empanadas pues eso sí lo puedo decir pero nosotros fabricábamos empanadas ángel y yo y la fabricábamos junto con todo lo demás y nos íbamos a vender eso también lo vimos nosotros en unos chiquihuites grandes anchos que se movían una borra de aquí de la cabeza una brusca se vendían una piscera aquí en el hombro la abrían en la banqueta uniendo el chiquito encima el cacheto de mismo que ojalá que me pernone los que voy a mencionar si yo tengo la matapora si ya sigo a independencia o sea cacheto por allá ángel por atrás y yo me acuerdo muy bien que ahí fue donde decía mi novia vivía enfrente de la casa de los perros ¿cómo se llamaba? los barretos los barretos este allá de donde está julia a la vuelta para acá ¿verdad? cerca de donde vivía encima un poquito para llegar ahí conocí a la muchacha y ahí me eché los perros y ahí después me pasé con ella yo vendía con mi chiquihuite con el barretos y ángel vendía con independencia que era donde nosotros vivíamos entonces nosotros nos veíamos pasar con el chiquihuite ¡donate! comprábamos ahí el barretito ¿ya? y ya tenía una parada y ahora tenía que era una señorita que era de 50 gran encargada del informejo de la villa